Comunidad Cripto, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Yo sé que... Che loco, que viejos que estamos, la puta madre. Espero que estén muy bien. Bueno, a ver, vamos a darle un retoque nuevamente a ese gráfico de Bitcoin porque no pasó mucho. Y vamos a ver lo que tenemos para mañana también, pero la verdad que yo creo que no te vas a sorprender. Ahora, sí te tengo que decir algo y que primero te suscribas al canal, que le des el like también, la campana, no te olvides de eso, o sea, no hay forma, no te puedes olvidar de eso. Y ya vamos a ir con el trabajo directamente, para no marearte mucho, porque la realidad es que... Fíjate que vos vas a decir, pero Gustavo, Bitcoin está en porcentaje en verde. No, chicos, no, la verdad es que no se ha movido. Yo ahora vamos a estudiar y vamos a trabajar el gráfico temporal de 4 horas, pero sí te tengo que decir algo previo para que vos estés una idea. Este es el gráfico de 4 horas de Bitcoin. Y mirá, a ver, chicos, y esto lo vimos ayer. Rango y caída. Y no hay mucho más que decir, lo voy a mantener. Lo que ocurre es que en estos momentos, si lo actualizamos, el ADX está por debajo de los 20 puntos. Eso quiere decir, nos indican que no hay fuerza. No hay fuerza ni para subir, ni tampoco hay fuerza para bajar. Es decir, estamos en la misma que ayer. El rango, por lo menos. Ahora, al estar por debajo de la media importante, las probabilidades que tenemos de ahí, todavía estando por la media, es que podamos caer. A lo que me refiero es que las posibilidades, si yo empiezo a juntar, que encima el RSI está prácticamente con 47 puntos también, o sea, está diminuto, y tengo un gráfico diario, que como ustedes ya saben, sigue siendo bajista, la proyección va a ser de rango caída. O sea, lo mismo que trabajamos ayer, lo voy a seguir plasmando para el día de mañana. No tengo mucho más nada que agregar. La realidad es que es eso. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? Ahora, yo, no te vayas, no te vayas, porque hay otra cosa que te quiero agregar, y esto es muy importante. Primero, tenemos un grupo privado. Te puedes sumar si querés saber un poquito más, consultas de criptomonedas, información importante, con prioridad obviamente, y mis entradas en Spot como en Futuros, tanto Short, Long, actualmente estamos operando. Así que si te interesa, mandando un mail a Invertita Oficial, es suficiente. Dicho esto también, clases de trading. ¿Sí? No te olvides que también tenemos la posibilidad, tenés la posibilidad de poder aprender con nosotros. ¿Sí? Estamos con promoción activa en estos momentos, en donde simplemente, mediante vía remota, empezamos a estudiar juntos. ¿Eh? La estrategia ¿para qué? Para que te sirva para poder traer vos, por tu cuenta. ¿Sí? Te la enseñamos. Mirá, lo que te quiero comentar es lo siguiente. Ya la proyección de Bitcoin, ya estamos. ¿Sí? Para aquellos que no quieren estudiar mucho, perfecto. Mientras tengamos estos patrones, esto va a seguir en rango o caída. Lo mismo que dijimos ayer, se mantiene. ¿Sí? Ahora, es muy importante lo que te voy a mostrar ahora, y esto va a ser con respecto al, al Nasdaq. ¿Sí? Nosotros sabemos que el Nasdaq es el índice donde están todas las empresas tecnológicas. Mirá lo que tenemos en el Nasdaq. Mirá, eh. Decime vos, ¿qué estás viendo? Rompió, ¿no? ¿Lo llegan a ver? Mirá, mínimo más alto que el anterior. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Tendencia bajista. Un mínimo más alto que el anterior. Y empieza a haber un máximo más alto que el anterior. ¿Esto qué significa? Chicos, estamos a nada de poder empezar a trabajar y confirmar con fuerza, confirmado por encima de 20 puntos. Fíjate acá, está en 30, el movimiento positivo y con volumen por encima del promedio. El Nasdaq va a dar unas buenas, muy buenas alegrías. Esto es así, chicos. ¿Para luego? ¿Se entiende? Para buscar máximos. Entonces, yo les comento algo. Estamos en este recorrido. Vamos a transitar, ¿sabes con qué recorrido vamos a transitar? Con este. Con este. Se va a venir, eh. Aunque no lo crean, va a haber una disminución del Nasdaq. ¿Y esto qué significa? Para aquello que estamos operando, acciones tecnológicas, va a venir la caída. La caída va a venir. Aunque no lo creas, va a venir. ¿Sí? Ahora, no es qué va a pasar mañana. Durante el desarrollo de estos meses, lo vamos a ver. Y ahí sería la última oportunidad para poder incorporarse a una tecnológica importante. Yo ya estoy dentro. Yo esto lo compartí, de hecho, con mi grupo privado, obviamente. Nosotros operamos acciones y además operamos también criptomonedas. Y sostuve durante mucho tiempo, me cansé de repetirlo. Hay que invertir en acciones. Porque, mira. Mira cómo están las acciones tecnológicas. Mejor que Bitcoin. ¿Cuántas veces lo habíamos comentado? Toda esa información, toda esa información, yo la traigo justamente más que, obviamente, en el grupo privado. Donde saben qué opero, cuáles acciones compro, cuáles no y demás. Me parece que te puedo ayudar también. ¿Sí? Pero bueno, insisto, en el LADAC estamos a nada de poder empezar a, una vez que rompe, ustedes saben que busca la media y después para arriba, para seguir subiendo más. Y obviamente buscar los máximos que nos corresponden en LASDAQ. Ni hablar del SP500 y de un montón de cosas más. A lo que yo vengo con este corto rápido, para que vos te des una idea, es que no desaproveches los momentos cuando empiezan a haber las caídas. Porque, te vas a acordar de mí, hay que invertir en acciones. Yo sé que capaz hay gente que está en Argentina, no sabe, no entiende nada. Existe la posibilidad, vos, desde tu casa, desde el celular, poder invertir en acciones, de afuera, del extranjero. Google, Tesla. ¿Sí? Un montón de cosas, un montón de empresas más, ¿Sí? Action Energy, hay un montón. Lo que te tengo que decir ahora, es que por lo menos, por hoy, es la información que tenemos. Espero que te haya gustado. Acordate de suscribirte, like la campana, de seguirnos en las redes sociales, y te digo algo más, ¿Sí? Vamos a estar avanzando, con, clase de trading, grupo privado, mandando un mail, a invertito oficial, es suficiente. Saludos enormes, y nos estaríamos viendo, posiblemente el día de mañana, para más información, acerca del mundo de las criptomonedas, bolsa, acciones, y muchísimo, muchísimo más. Chau.